En Contraste Informativos Esta semana, en la primera emisión del noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, analizan en México genética del maíz nativo para mejorar su calidad. Académicos de Valencia ganan premio por optimizar trenes en España. Una mirada a los autos del futuro. Esta semana, en la primera emisión del NCC. ¡Gracias!